Tenés un día de mierda y siempre hay algo en la casa que se va a romper, es ley. Antes de ir a buscar todas las herramientas, hay algo que yo siempre hago y quizás a vos te pueda llegar a servir. Bueno, lo primero lo limpian todo porque si se le llega a zafar el agua y se le va la cara, va a venir con un gustito medio salado. Bueno, nada, lo destapan como si estuvieses totalmente tapado, le dan así con un poquito de cariño, después le pasan el trapito abajo para probar a ver si no está perdiendo nada, lo dejan un ratito y testean. Si se secó, listo, se destapó. Si se vuelve a armar el charco, hay que llamar al plomero.